¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? Si fragmentan los cultivos, pueden beneficiarse de unas normas a las que no tendrían derecho con una política antinarcóticos y criminal adecuada. Mucho más grave cuando se modifica el Código Penal sin que los beneficiarios de esas rebajas formen parte de los programas de erradicación o sustitución de cultivos. Porque se trata de una rebaja indiscriminada y permanente hacia el futuro de las penas para los cultivadores ilícitos en Colombia. Un muy mal mensaje en los momentos que estamos viviendo. Pero se llega al extremo inclusive de por primera vez plantear la legalización de cultivos ilícitos hasta en 18 metros cuadrados. Esta podría ser una puerta para que los cultivadores industriales, a partir del pitufeo, puedan ampararse de la acción judicial del Estado contra esa forma de criminalidad. E inclusive se beneficia a los financiadores de cultivos ilícitos con unas penas más bajas. No cabe duda que es un mensaje equivocado el que manda ese proyecto de ley en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Y que no se diga que de esta manera se están cumpliendo los acuerdos de paz de La Habana. En La Habana se combina un tratamiento penal diferenciado, no un tratamiento penal arrodillado. Porque de hacerse realidad este proyecto capitularía a la sociedad colombiana contra una de las formas de expresión de criminalidad más complejas que tiene el país. Y por eso, en el día de ayer, le he enviado una carta al señor ministro de Justicia, exponiéndole los reparos que tiene la Fiscalía General a este proyecto. E inclusive he compartido con el señor ministro del posconflicto mis observaciones. Y debo reconocer que el propio ministro Pardo se ha declarado igualmente atónito con la información que le manifesté del alcance de este proyecto. Porque reitero, la disminución de penas y la configuración del nuevo tipo penal no beneficia exclusivamente a quienes formen parte de un programa de desarrollo alternativo mediante sustitución de cultivos ilícitos, sino a todo aquel que pueda en adelante y para siempre hacer cultivos de coca, marihuana y amapola en Colombia. Estamos dando un paso atrás y es necesario repensar este tipo de iniciativas en el país.